muy bien chicos tenemos lo que es el avance del resumen de la 2.4 vamos a ver que realmente nos van a mostrar vamos a ver el resumen de games in impact y les voy a comentar un poquito más o menos lo que va pasando y lo que necesitamos para esto que vale la pena que no y demás no se los olvide chicos que tenemos un sorteo en el vídeo anterior aquí les voy a dejar la parte de arriba el enlace al vídeo para que usted sepa de qué va nuestro sorteo son 50 dólares por ahí para los miembros del canal que obviamente se va a hacer el día miércoles de este mes el día 29 a las 10 de la noche hora méxico ahora sí vamos a ver el resumito y platicamos un poquito de qué va el hueco primero que nada chicos nos han presentado como tal lo que es la cámara de jade que anteriormente se perdió con ocial es decir el jefe que enfrentamos en la expansión del yuve como podemos ver va a venir nuevamente el rito la linterna donde vamos a ver nuevamente la cámara de jade hecha nos vamos a enfrentar a nuevos peligros vamos a descubrir el nuevo personaje vamos a volver al evento que se hace anualmente en esta tierra del yuve que básicamente representa la tierra de china vamos a ver también como ya dije vamos a ver algunos personajes vamos a enfrentarnos en este caso van a salir las nuevas aquí como podemos ver aquí en este caso la de que king en el vídeo original ahí está también la de ninguan que son dos de king bonita una va a ser de paga y la otra se va a poder conseguir en un evento que el momento más nos deben de poner como tal van a aparecer nuevos personajes como podemos ver en pantalla va a aparecer yunjin que es un personaje de tipo geo va a potenciar en este caso si no me recuerdo yunjin va a potenciar los equipos que sean multi elemental con lo cual pues les dará una potenciación en su no sé si son elementos en su ataque básico pero el único que me ha gustado este personaje es su voz en chino está del nabo la verdad que está el nabo más cuando canta tenemos también la presentación de shenge que es el personaje de cinco estrellas nuevo recuerden que shenge va a ser un personaje que baje resistencia tanto crío como físico con lo cual le viene bien equipos como eula equipos como yaka equipos donde se usa mucho físico que en este caso la única que mayormente usa físico ejemplos no siendo la única hay otras pero que mayormente lo usa y de crío por ejemplo tenemos a yaka y demás personajes de crío también nos va a hablar un poquito sobre la historia sino al recuerdo vamos a entrar a lo que es economía ya como podemos ver aquí nos va a mostrar economía que es un nuevo mapa que es más o menos la mitad de lo que es en los primeros tres mapas de inazuma con lo cual vamos a conocer un poquito más economía se cree que en economía es parte de caenría es decir la parte subterránea de caenría esto no sabemos muy bien qué rollo puede ser que me lo está inventando lo oído por ahí puede ser que esto sea nos han comentado que salud que se ve en la que pues básicamente en la luz en este mundo inmerso debajo del mar está el lugar vamos a entrar por donde se encuentra agua tatsumi creo que es donde está la isla de sangonomi ya con lo cual recuerda que había unos pilares por ahí para activarlo pues bueno también nos vamos a encontrar nuevos avis lector que en este caso también unos nuevos jefes el avi lector va a ser de tipo fuego los nuevos jefes van a ser los que se van a usar para materiales de shenge para mejorarla van a ser jefes normales si no mal recuerdo supongo que zonas como ésta seguirán abriendo también vamos a tener un enfrentamiento con social al parecer vamos a enfrentarnos con una versión menor de ocial o una versión de ocial puede que perdamos otra en la cámara y esto me ha impresionado muchísimo porque vemos por primera vez que al viajero le metieron una buena putiza realmente y no sabemos qué fue lo que se la metió bueno realmente al metido varias putizas pero bueno es la más dura que le van a meter por este momento también vamos a ver algunos eventos chicos de los cuales vamos a hablar por ejemplo este que vamos a hacer como una especie de fórmula mezclando para hacer cohetes o fuegos artificiales con lo cual podemos a poder tirar esos fueguitos que podemos ver ahí me imagino que debe de diferentes combinaciones también vamos a jugar a buscar la forma y a la figura como podemos ver ahí va a aparecer bueno aparecía en el directo el barquito de de beido ahí también vamos a conseguir los materiales haciendo diferentes eventos esto lo han comentado en el line stream completo aquí solamente es un resumen también vamos a tener el evento que les decía donde vamos a enfrentar con una especie de ocial o mini ocial no será no sé exactamente que vaya desde el evento vamos a tener nuevo el evento de los escondidos que no recuerdo cómo se llama exactamente que es donde nos van a buscar a ver si no encuentra un juego bastante bonito para jugarlo en amigos grabar los vídeos echar la risa echar de madre me parece interesante chicos los del canal hay que jugarlo junto por amor vídeo también vamos a buscar a deseosito como podemos ver vamos a mezclar algunas fórmulas estos son eventos que van a ir agregando las cuales nos van a dar ciertos beneficios ciertos bonos algo así como el abismo también vamos a tener esto de aquí que es bastante importante que lo tengamos en cuenta nos van a dar a escoger uno de seis personajes entre los cuales vamos a poder escoger perdón cualquiera de estos 5 o 6 que podemos ver aquí en este caso hay que tener bueno nuestro no estos son los personajes que nos van a dar aquí perdón con la historia nos van a la historia de de yunjin obviamente también me imagino que nos hagan de cheque las vestimentas tanto de ningua como de que king que está bastante bien nos van a dar este banner chicos si usted no tiene idea de qué personaje es el que realmente conviene y vale la pena sacar si usted está comenzando el juego de izquierda a derecha es decir de aquí para acá al revés de allá para acá bueno pues como sea empezando por esta que está aquí arriba de mí shaglin sin que lo pondría como tercer elemento pondría yo haber ido y quieren a ninguan si tienen geo en ningua que es un poquito más intuacional yo sé que quieren el traje van a tener que sacar a ninguan si no la tienen obviamente hay que sacarla el traje es por temporal y si no va a ser de paga así que si no tienen a ninguan se ven obligados a sacarla para tener ese traje solamente por tenerlo si les interesa si no pues no cuarto escogería yo a en este caso la nueva personaje si no lo tienen o si ya tienen a los otros la nueva personaje quinto escogería chonjun que es el de hielo que es el tipo que está lado de ninguan de la de color amarillo que es el que tiene la parte de atrás al corto colorcito azul la otra tipa que se me olvida el nombre que está hasta el final que es de fuego también que es como una especie de cree pero en este caso de cuatro estrellas que también está bien ya un paper donde se llamaba y creo que al final yo sé que me duele esto decirlo pero al final los personajes que se van a quedar al final que probablemente nadie consiga salvo que tengan falta constelaciones de ellas y ya tengas de todos los personajes al final va a ser sin ya vale porque desgraciadamente sin ya a pesar de que un buen personaje con su hijo como un personaje tiene un poquito de problemas porque como es tipo fuego al hacer sus reacciones es muy complicado sacarle el máximo potencial debido a que su mayor daño está en físico y realmente tiene que ir en equipos de donde haya electricidad y al hacer contacto fue con la entres ya hace la reacción de explosión la cual pues bueno sabemos que es la más fuerte de juego entre comillas pero te bota a los enemigos para todo lado y no mucha gente le gusta esta reacción y como ya dije si realmente ya tienes a por lo menos uno de cada uno de todos los personajes está aquí hay que importe un chico aparte de eso va a estar la nueva arma esta es de cinco estrellas no recomiendo si la van a sacar y eso sería el resumen de genshin impact de bien a mal que es lo que realmente me interesa o que es lo que realmente me parece interesante de esto primero que nada hay que conseguir ayuda segundo la skin de ninguan si no han sacado a ninguan consiguen a ninguan y tercero creo que lo más importante la historia vale de ahí en fuera todo lo demás es añadido ya ha venido anteriormente diferentes eventos hay que conseguirlos obviamente todos los eventos de hacer las protogemas fuera de eso pues suerte chicos en todas sus tiradas realmente yo me voy a ser obligado a sacar a song y repito otra de las cosas importantes no manera aunque no vino en el resumen son los cuatro banners que van a venir dos y dos por cada cada 15 días la más importante los primeros dos banners yo considero que sería change por la bajada de resistencia y esto lo hablé en un vídeo anterior que está aquí arriba se los puedo poner y por el segundo pues considero que debería ser song lee precisamente por la misma situación que acabo de hablar de ese que así que chicos si les ha parecido interesante el vídeo dejen un like comentó y suscríbete comparta y nos vemos hasta la próxima chau